Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros compartimos en este canal de responsabilidad. La idea de nosotros como profesionales de la contabilidad, del derecho y bienes raíces es siempre mantener informados a todas las personas que día a día se suscriben, le recomendamos a usted que le ha sido de mucha utilidad este canal, dígale a las personas que existe un canal donde pueda aprender de una forma gratuita de los cursos que tenemos y no solamente eso sino mantenerse actualizados. En el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, se avecina el inicio de clases, este año estamos en el año 2022, el inicio de clases periodo lectivo 2022. El IFARU a través del Ministerio de Educación otorga una beca llamada el PASE U. Pero quiero hablar de este tema en la jurisdicción de familia, en los procesos, en la jurisdicción de familia municipal, porque acuérdense que familia es seccional y municipal. La jurisdicción de familia municipal, hay una confusión por parte de los juzgadores relacionados al PASE U. Y traigo a colación este tema porque ayer en el periódico día a día, en el Instagram del periódico día a día, la Ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que la plata de las becas, hablando del PASE U, debe utilizarse en uniformes y útiles escolares. Bien, es importante, es importante, por eso es que lo sigo diciendo en los videos informativos que hago. Cuando usted va a los juzgados de familia, le dicen que usted se puede representar sin necesidad de un abogado. Pero yo le sigo diciendo que eso es el peor error que puede hacer una persona, no utilizar un abogado. Pero alguien dirá, licenciado, pero es que yo soy una mujer humilde, tengo dos hijos, no tengo empleo, mi marido, bueno, el papá de los hijos de ella, hace tiempo, hace años se fue. Si yo no tengo ni para comer, ¿cómo voy a tener para un abogado? Entonces váyase a la Universidad Latina, váyase a la Universidad Nacional y solicite un abogado. Bien, los muchachos que se están graduando de Derecho, ellos hacen prácticas en la universidad y son evaluados. Entre comillas, entonces es un trabajo que ellos hacen de muy buenas ganas porque quieren aprender los procesos de familia y es un requisito para su titulación. Bien, lo que yo quiero explicar aquí es que yo tengo un caso actualmente donde mi cliente, por ese concepto de que la jurisdicción de familia en principio de alimenticia es sencillo, entre comillas, él se representó solo y se le ha formado un dolor de cabeza pero de proporciones, wow, increíble porque no se representó correctamente y cuando contrató un abogado, el abogado lo que lo puso peor ante los juzgadores y eso le afectó muchísimo, yo siento como que en algún momento el juzgador le agarró algún tipo de aprehensión y entonces no quiso escuchar lo que a él le asistía el derecho. Pero vamos a buscar un poco porque nosotros en nuestro escrito, porque solicitamos una modificación de la pensión alimenticia, la ley 42 del año 2012 que fue reformada por la ley 45 del 2016 dice que la pensión alimenticia usted podrá modificarla ya sea hacia arriba o hacia abajo dependiendo su circunstancia cada una vez por año. Bueno, entonces voy a leerle lo que yo le dije al juzgador en aquel momento. Lo que sucede para que me entiendan un poco es que el juez de primera instancia y lastimosamente el juez de segunda instancia confirmaron y le dijeron que porque mi cliente, él solito cuando se representó, él manifestaba que el dinero que recibía la madre, que creo que eran 300 dólares cada cierto tiempo que la madre lo utilizara para la compra de uniformes y de útiles escolares. Entonces, el juzgador de primera instancia ni siquiera, ni siquiera pondó sobre si le asistía o no le asistía el derecho y al pobre hombre lo han afectado ya que no le permiten que ese monto que la madre sí recibe sea aplicado para lo que dijo la ministra que son los gastos escolares de cada año lectivo. Pero estoy buscando aquí en el escrito, que fue un escrito de muchas páginas, vamos a ver si lo encuentro lo que yo le digo al tribunal y haré un seguimiento, haré una segunda parte de este escrito que dijo el tribunal de primera instancia. La ley 148, hablamos del PCU, que es el dinero que la gente compite por becas escolares y se le da con una frecuencia durante el año. La ley 148 del 21 de abril del año 2020, en su artículo 3, es del tenor siguiente. Es importante, a mí me llama la atención porque muchos abogados, tanto abogados de renombre como abogados que están iniciando este proceso, ven nuestro canal. Ayer me llamó un abogado que él me sigue en redes sociales y siempre tratamos de buscar el fundamento de derechos. Cuando usted tenga un proceso de pensión alimenticia al abogado que nos ve o a cualquier persona que le interesa el tema de pensión alimenticia usted se tiene que fundamentar en derecho. La ley del PCU, PACEU, dice que en su artículo 3 para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así beneficio, apoyo económico otorgado a estudiantes que cursen la educación primaria, premedia y media educación especial del subsistema regular hasta la culminación de estudios a través del programa de PACEU. Y dice, uso adecuado destino del beneficio orientado a satisfacer las necesidades. Esto es importante que ojalá que un juez municipal y ojalá que el tribunal de apelaciones pudiera entender lo que pasa es que a veces es difícil los abogados litigantes cuando peleamos contra el mismo sistema porque el juez de primera instancia le negó la pretensión que no ha sido mi escrito, ojalá que mi escrito prospere y el tribunal superior confirmó que lo que había dicho el juez de primera instancia estaba correcto, pero tanto el juez de primera instancia como el juez de segunda instancia que es el juez de apelaciones, que son jueces de seccional que le llaman los jueces de apelaciones no entienden la ley porque lastimosamente en este país estamos tan desfasados en las leyes ayer comentaba con un personal mío y hablaba de un extranjero que fue a la cita matrimonial en migración pero entonces la pregunta es la siguiente si una persona se casa bajo la ley de la república de Panamá esa persona está casada con una panameña ese es un hecho que consagra la constitución el derecho de la familia pero, ¿qué pasa si ante el Servicio Nacional de Migración? miren, yo les voy a ser sincero hay personas que se conocieron por tantas páginas Tinder, Latin, Badú bueno, las personas se enamoraron eran muy bonitos los dos y se casaron al mes pero, a ver, en un mes ¿qué puede conocer una persona de otro? lo que conocen es que salen juntos se quieren, no se separan pero entonces, si el Servicio Nacional de Migración le pregunta ¿cómo se llama la abuela de tu marido? ¿yo qué sé cómo se llama la abuela de tu marido? ¿acaso yo estoy con la abuela? ¿o estoy con el nieto? entonces, ¿qué pasa si ante migración la persona no pasa la prueba? pero ya está casado ¿qué pasa? lo que quiero decir con esto es que las autoridades no han unificado criterios y es el caso de los jueces y es una lástima que porque el juez ve la ley 42 y el código de la familia el juez y los superiores que son el tribunal de apelaciones no entiendan que por encima de una ley, que es una ley de familia que es la ley 42, que es una ley especial hay otras leyes que existen que es la ley, como lo hemos mencionado, lo vuelvo a repetir la ley 148 del 21 de abril del 2020, entonces ese juez en su artículo 3 tiene que empezar a desempapar a actualizarse y entender que si en un proceso de familia una de las partes le está diciendo señor juez, pero porque me está sancionando con el pago de la compra de los libros dice el artículo 3, para que es el paseo para la adquisición de uniformes libros transporte útiles escolares y de cualquier otra necesidad que contribuya con el desempeño académico eso no es para ir al supermercado hacer super en el caso que nos ocupa la mamá de los menores porque son dos cobra dos paseos ahora los muchachos se han esforzado y tiene su beca ella se va a hacer supermercado entonces quiere que el padre de los menores le pague los uniformes los libros los zapatos el colegial pero si ya el estado te está dando un dinero para que tú para que por las buenas calificaciones de tus hijos contribuya con esa carga no el juez dijo que no el juez dijo de que eso ni siquiera hay que tomar en cuenta entonces el pobre hombre que no tiene ni para vivir porque yo leí miren a los abogados jóvenes que me ven cuando usted vaya ante un juez usted hágale los ingresos de su cliente y prorrateenlo anualmente igual los gastos de los menores prorrateenlo anualmente yo discrepo lo que pasa es que cuando uno litiga y litiga de verdad uno puede entender donde está la falla del sistema los jueces establecen una pensión alimenticia y dice el señor Juan Pérez lo obligó a pagar 900 dólares de pensión alimenticia y eso incluye la matrícula alimentación vivienda vestido pero ese juez está equivocado y está equivocado porque a algunos jueces no les gusta estudiar porque hace 10 años 20 años no sé cuántos años lo nombraron y nunca se actualizó los tiempos cambian yo como juez diría yo esta persona tiene que pagar 500 dólares de la pensión alimenticia y tendrá que pagar en los meses de marzo a de marzo a diciembre o noviembre este monto relacionado a matrícula y anualidad ¿por qué digo esto? porque el pobre hombre que lo sancionan lo obligan a pagar un monto de escuela cuando los estudiantes salen la mitad de diciembre enero febrero entonces está pagando dos meses y medio de un dinero que no compensa porque no hay un gasto entonces yo ojalá que algún juez yo tengo amigos jueces ojalá que algún juez de verdad no lo vea como un ataque al sistema al sistema de justicia porque tengo grandes amigos en los juzgados municipales sino que hagan una reflexión que el derecho es cambiante me discutía yo con un maestro que quiero mucho un abogado y cuando yo le digo esto se puso furioso el derecho no es cambiante ah no entonces cada vez que se crea una ley y deroga eso no es cambio entonces el derecho si es cambiante si yo hoy hoy me quedo con lo que aprendí ayer y pasan 10 años y no me seguí capacitando entonces me vuelvo obsoleto yo le recomiendo a todas las personas que tengan dudas sobre el tema de presión alimenticia en la parte de abajo aparece en nuestras redes sociales nuestro teléfono y consulten con un especialista porque a veces el remedio es peor que la enfermedad y cual es el remedio representarse ustedes mismos Dios me los bendiga Soni que sea que sea que sea que sea líder que sea Neder ¡Gracias!